Muy buenas noches, vengan todos ustedes. Bueno, buenas noches, porque yo digo que ya está un poquito oscuro, ¿no? Digo buenas noches. Todavía buenos días. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Todavía, todavía, buenas tardes. Bueno, con mucho cariño voy a cantarles el más amargura para todos ustedes. Esta canción la canto mucho porque me gusta mucho y ojalá que a ustedes también les agraden. Esta canción siempre se recuerda a la época cuando uno vivía con sus padres y adoraban a sus padres y sus padres igualmente. Esta unión, por eso de ahí sale esta canción. Para todos ustedes, amargura. Bravo. ¡Gracias! 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 Quisiera que volviera los días de mi infancia para vivir alegre y sin preocupaciones! Quisiera que volvieran los días tan felices Esa lejana zona que aún me dejé Pero todo es que me llena y tu gran fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso que voy siempre, voy siempre debilando Soñando con infancia que nunca me da Feliz es lo que tiene el calor de una casita Dichosa es lo que vive siempre al lado de sus vientos A ello no se envío porque yo no tengo a nadie Aquí con la pistela y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña con el mundo Con ella la pistela y el da suelenísima Y mi oblicuena la que nunca se va a dar Y mi desespero el mundo Seguiremos hasta ahí De lo bueno, poco y con calidad El aplauso para Yolandita Venga, las palmas fuertes Venga, venga, pónganse de acuerdo Los aplausos son gratis Claro que sí Pidan con tiempo su mazamorra, su shampoo Se está acabando